Las condiciones en las que nuestros soldados combaten para recuperar el Vizcatán son duras. Pero 21 visitó el lugar y pudo ser testigo de las mismas. ¿Cuántos soldados hay en este sector? Ahorita hay 45. ¿Qué sector es este? Este es Vizcatán. El movimiento de los soldados en esta zona, ubicada en el distrito de Ayahuanca, provincia ayacuchana de Huanta, es limitado. Quedan aún muchas zonas minadas con explosivos artesanales colocados por los narcoterroristas. Nuestros enemigos estaban en ese lado, ¿no? A tiempo, a tiempo. Ese lado, allá. Sí, mi ingeniero. Y el cerro Jura, este que está allá. ¿Qué tipo de explosivos es ese? Este de acá, explosivo comercial. Este es el organo de todo elante. Está compuesto por PEN. ¿De qué está compuesto? De PEN. ¿De qué? PEN. Es un químico que se llama PEN. PEN. Penteritrita tetranitrata. ¿Y de qué es capaz eso? Esto de mutilarde. ¿Sí? Sí. Los tenemos vivos acá al costado y los vamos matando. Las condiciones climáticas, el calor agobiante, la falta de bidones de agua, la ración insuficiente de alimentos, solo por mencionar algunos problemas, dificultan que la tropa pueda combatir eficientemente a las huestes de José y de Alipio. Señor ministro, prácticamente acá el personal está bajo tierra, no tiene nada encima de la... los techos. Hay que hacer algunas mejoras ya cuando llegue a Lima le voy a informar. Digo sí, sí, sí. Gracias por ver el video.